Jacarilla busca una estrella Llegó el gran día Domingo 26 de abril Una estrella iluminará Jacarilla Que no te lo cuenten Te esperamos Llegó el gran día Domingo 26 de abril Domingo 26 de abril Domingo 27 de abril Domingo 27 de abril Domingo 28 de abril I got one last problem without you, but you're all I need I'm in the fast lane and this ain't love, it's clear to see I got one last problem without you, won't you stay with me